Noticiero El Vigilante La cantante y actriz mexicana Thalía compartió un video en el que revivió a un personaje que interpretó en su carrera en las telenovelas. La artista, con lentes de sol, una gorra y con ropa cómoda, se puso a limpiar el cristal de un auto junto a un video en el que escribió y que se me sale la meche, en referencia a la telenovela María Mercedes de 1993.